12.37 minutos, volvemos a Buenos Aires, Ariel Rodríguez, el kirchnerismo se despega de Alberto Fernández, presenta un proyecto en diputados, ¿para qué, Ariel? Bueno, es un proyecto de resolución que acaba de presentar el bloque de diputados kirchneristas de Unión por la Patria, que expresa la profunda preocupación por la denuncia por violencia de género formulada contra el expresidente por quien fue a su pareja Fabiola Yáñez. En este sentido, corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto de que en estos casos siempre le creemos a la víctima y exhortan a las autoridades competentes a efectuar las investigaciones del caso a fin de determinar las responsabilidades pertinentes. Bueno, hasta aquí 39 firmas, ¿eh? Lleva este comunicado que en principio pareciera que tiene todas las del bloque kirchnerista, pero sutilmente, repasando y haciendo memoria, notamos que, por ejemplo, no firman esta solicitada Victoria Tolosa Paz, la mujer de Pepe Albístol, quien le presta al departamento donde vive Alberto Fernández, quien fuera su ministra de Desarrollo Social, tampoco la firma Cafiero, el ex canciller y ex jefe de gabinete, actual diputado, por supuesto, también, y tampoco la firma Máximo Kirchner. Al menos, estos tres nombres importantes destacados no están en este pedido de proyecto de resolución para que se investigue y, de alguna manera, bueno, expresando preocupación por la situación que denunció ayer la ex primera dama. Línea 144 Línea 144